Sí señor, a usted muchísimas gracias, a toda la comunidad, un feliz día. Hemos estado al tanto de la situación, no sólo de los líderes, sino en sí de toda la comunidad en general. Preocupa la situación, ha sucedido la muerte de este señor líder del Corregimiento del Morro, pero nos afecta es la situación de un ser humano. Bueno, entonces el llamado y la ratificación que le hacemos a los líderes es, la personería municipal está de puertas abiertas para toda la comunidad. En cuanto tengan alguna situación de amenaza, de zozobra, no duden en acudir a la personería municipal, iniciar las rutas, presentar la declaración correspondiente, para que se puedan iniciar los trámites o la situación que requieren las rutas, que requieren las autoridades para llegar a lo que peticiona las comunidades, los líderes en relación a la seguridad de ellos. ¿Algunos líderes sociales manifiestan que es muy difícil contar con la ayuda de la UNP? Es una situación de trámite que el mismo gobierno nacional tiene fijado, pero más vale hacer la tarea, más vale tener la trazabilidad, más vale iniciar la tarea, iniciar esa labor, la búsqueda de esa seguridad que pronto requieren algunas personas, dado su estudio de seguridad, que las entidades competentes realicen. Entonces, para eso, para iniciar estas rutas, para hacer esos acompañamientos, está la personería municipal.